Copa Fox Kids presenta Balón de Oro La estatuilla de oro falso que pesa mucho en honor a los héroes de hoy que serán las estrellas del mañana Julio Unzueta Anse Escuela San Patricio Torres Apodo Cíclope porque tiene una mirada poderosa Hazaña convertir un gol de media cancha Con tan solo 12 años, dos hermanos y dos goles convertidos Julio posee un don que le permite colocar la pelota donde se lo propone Parece increíble pero es real Julio posee una mirada de rayos de ultra precisión y puede decidir a voluntad donde enviar la pelota con exactitud Ni un superhéroe lo podría hacer mejor Quienes lo conocen aseguran que Julio tiene un extraño poder Él siempre dice que puede y que ve cómo va a meter los goles Nunca he visto que se equivocan de los rayos ultrazónicos Es un orgullo tener un superhéroe como Julio en el equipo Julio usa de sus rayos ultrazónicos para sacar información de la maestra Como si fuera poco, para que no queden dudas Julio metió un golazo de media cancha haciendo una exhibición de sus poderosos rayos Ahora escuchemos al protagonista Yo vi la portería y estaba analizando el gol Con mis superrayos supersónicos Tiré y exactamente donde yo quería y fue el gol El gol fue en el medio ángulo De arriba para abajo, así como un árbol volando En el partido final, Julio convirtió el gol de la fecha En el partido final, Julio convirtió el gol de la fecha en el equipo a la arena Por tener una mirada de rayos superpoderosos, también le dicen El negro Por todo esto, Pops Kids reconoce a Julio el negro Unzueta Anse Con el balón de oro a la 9 estrella de la copa Y así sigue la copa Pops Kids rumbo a Holanda 2003 ¡Atres! Gracias.